Saludos buenas, profe Carlos de este lado. Vamos a continuar compartiendo solución de pruebas nacionales. Con un video anterior mostramos estrategia de solución de pruebas nacionales, pero ahora vamos a darle solución a algunos puntos específicos. Empecemos. Miren, aquí recuerden que deben leer el mandato, leer el mandato e interpretar el mandato. Dice aquí, ¿cuál es la pendiente de la recta que pasa por los puntos 1,2 y negativo 2,3? En esta parte, en este ejercicio, le dan la fórmula. Ahora usted tiene que recordar, que recordar, que en este caso, M, que es la pendiente de esa recta, no tan necesario dibujar la recta. Suponiendo que usted tiene dos puntos y pasa una recta a través de esos puntos. O en este caso, usted tiene una recta en el plano cartesiano y en esa recta, están estos dos puntos. Y entonces hay que calcular la pendiente. Para entender una idea de lo que estamos aplicando, vamos nosotros a ayudarnos a... Vamos primero a ubicar los puntos. Vamos a tratar de dibujarlos y trazar nuestra recta. Esto es algo muy, muy sencillo. Ubiquemos el punto 1,2. Recuerden que el primer punto se llama de eje la cisa, el eje X. Y el segundo punto significa eje de la ordenada, eje Y. 1,2. Vamos 1. 1,1 con 2. Es decir, abscisa 1 y ordeno en 2. Y el segundo punto de negativo 2,3. Negativo 2 en X. Este punto representa el eje X y este es el eje Y. El eje de la ordenada. Negativo 2. Con 3. Negativo 2 con 3. Perpendicularmente y cuando encuentro el punto. Lógicamente aquí estamos trazando los dos puntos y vamos a trazar la recta. Por ese punto. Por esos dos puntos. Este punto y este punto. Pasa una recta. Ahora, lo que está pidiendo el ejercicio es... Que está pasando la recta. Perdón. Hay una recta. Y... Tenemos que calcular la pendiente que pasa por esos dos puntos. Bien. Eso es algo... Pro la pendiente de la recta. Pero para dibujar. No necesariamente para resolver este ejercicio debemos dibujar la recta y ubicar los puntos. Sino para que ustedes comprendan. ¿Qué es lo que se está calculando aquí? Lo que se está calculando es la famosa pendiente. Es decir, la pendiente. Si la pendiente es positiva. Si la pendiente es negativa. Es decir, tenemos una... Posible que la recta sea así. Para hacer... Y tenga un ángulo de pendiente. Es decir, el calcular pendiente. O puede ser la pendiente negativa. Bien. Eso es recordando que es lo que se está calculando. Pero no necesariamente debe dibujarse. Pero es bueno comprender lo que se está resolviendo. Ahora, si ya usted sabe lo que está resolviendo. Entonces solamente sustituimos los valores aquí. Mira, esto es fácil. Mira. M es igual. Sustituir. Usted tiene que identificar quién sería el primer punto y quién sería el segundo punto. Mi primer punto. Yo digo 1,2. Yo digo, bueno, que es X1, Y2. Es decir, mi primer punto. Vamos a relacionar esto, mire. X1, Y1. Y el segundo punto sería este, X2, Y2. Yo considero que este sería el primer punto. Bien. Y yo voy a considerar que este sería el segundo punto. No importa el punto que usted empiece. Es decir, si usted considera que este sería el primer punto y este segundo y sustituyo los valores aquí. Vamos a ver. Y2, en la posición del punto Y2, veo que está 3. Sustituyo 3. Vamos por el paréntesis aquí. Menos Y1. En la posición que va Y1, ¿quién está? Positivo 2. Mira qué fácil. Ahora, en la posición que está X2, ¿quién está? Ah, X2. X2, ¿quién es? Negativo 2. Aquí veo la fórmula que dice negativo. Cierro paréntesis. Considero. Yo no sé por qué en la prueba nacional pusieron paréntesis aquí, sino tienen que ponerlo aquí. Bueno, eso es algo ya de anotación. Menos, 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 X1. Sería X1. En la posición de X1, ¿quién está? El 1. Y simplemente algo de aritmética. Miren. 3 menos 2, 1. En el numerador. Y negativo 2 menos 1 me da negativo 3. Y recuerden, si tenemos aquí en una fracción, el numerador positivo y negativo, es decir que un positivo entre negativo, sería negativo. Un texto. Y miren, la respuesta es la C. Recuerden identificar el punto 1 y el punto 2 y sustituir los valores. Pero, recuerden, si a usted le presenta la gráfica y le pregunta, ¿cuál es pendiente de la recta que pasa por los puntos? Por eso los dos puntos, pero no le presentan la fórmula. Pero sí le presentan la gráfica. Aquí la importancia de esta estrategia, perdón, de resolver problemas nacionales que, si usted tiene la gráfica, identifica los dos puntos. Bueno, le dan los dos puntos, pero tiene la gráfica. No tiene los dos puntos. Es posible que tenga la gráfica solamente y no tiene los puntos. Usted saca los puntos y sustituye la fórmula. S1. Es posible que suceda otra cosa. No le dan los dos puntos, solamente, bueno, tiene que sacar la, ¿cómo se llama? Le dan la gráfica, pero le presentan los puntos y marcados. Calcula los puntos, lo saca, pero usted no tiene la fórmula. Usted se va a recordar entonces de lo siguiente. La pendiente es igual que la tangente. La tangente del ángulo, es decir, el cambio en E, el cambio Y, dividido entre el cambio de X. Usted debe recordarse, no me si lo hago medio, asunto de tiempo. Usted debe recordarse, de una, de una recta muy sencilla, mire, usted, recuérdese de esta, de esta recta, esta es la recta Y igual a X, Y igual a X, es decir, Y igual a X, que pasa por el centro, ¿verdad? Pero lo interesante es que aquí, me desprende un ángulo. Recuerda que esta agente del ángulo, en este caso, esa es la pendiente M, que sería el cambio de Y, entre el cambio de X. Usted lo va calculando así, ¿Quién es este? Esa es la altura Y, con respecto con el eje Y, y este es la base X, con respecto a la base X. Y aquí usted se puede recordar mucho más fácil, es decir, recordarse la fórmula, la fórmula de buscar, la pendiente de la recta, que pasa por dos puntos. Repito, no le dan la, no supone la fórmula, que usted se lo van a dar. Pero si aparece de esa forma, y no se recuerda la fórmula, usted se recuerda, bueno, la pendiente es ¿Quién? La tangente. Y la fórmula tangente dice, cateto opuesto, dividido en cateto ayacente. Es decir, el cambio en X, perdón, cambio Y, el cociente entre el cambio de Y, entre el cambio de X. ¿Qué sería esto? Y menos uno, dividido entre X sub dos, menos X sub uno. Por asunto de tiempo, ustedes van a investigar, el punto número dos. En el tres, en el tres, esto es un asunto de deducción mayormente, miren, Luis tiene una colección de ochenta monedas, distribuida entre, no ve, entre monedas de quién, de veinticinco, diez y cinco. Miren que aquí está, veinticinco, diez y cinco. La cantidad de monedas de diez, es un tercio de la cantidad de monedas de veinticinco, y diez monedas más que la cantidad de monedas, de cinco. ¿Cuántas monedas de cada, cada una tiene Luis? Miren, leemos el mandato, ya le, vamos a suponer que interpretamos el mandato. Tiene una colección de ochenta monedas. Veo que hay cincuenta y cuatro, dieciocho y ocho. Cincuenta y cuatro, dieciocho y ocho. Cincuenta y cuatro. Es decir, hay cincuenta y cuatro. Perdón, ochenta monedas. Ochenta monedas en total. La suma de cincuenta y cuatro, dieciocho y ocho. Pero aquí está la solución. Dice, la cantidad de monedas de diez, es un tercio de la cantidad de monedas de veinticinco. Es decir, la cantidad de monedas de diez, es un tercio de la cantidad de monedas de veinticinco. Y si la cantidad de monedas de diez, es esta. La que yo voy a poner aquí. Es decir, la cantidad de monedas de diez, es un tercio de la de quién? De la de veinticinco. Entonces debe resolverme un tipo de ecuación. No es necesaria una ecuación, si usted la interpreta aquí. O, si usted necesita esto, si esta fuera la cantidad de monedas de diez, y yo digo que esta es la cantidad de monedas de diez, entonces, x, cuando se, si multiplico ambos lados por tres, esto se ha convertido en tres a. Y si multiplico aquí, tres, esto se cancela, y multiplico este lado tres, a por tres es igual a tres a, y va a quedar aquí solo. Es decir, que la cantidad de monedas de, de veinticinco, es igual a tres veces la cantidad de monedas de diez. Tres significa que si yo multiplico la cantidad de monedas de diez por tres, tiene que darme la cantidad de monedas de veinticinco. Multiplico tres, voy empezando por la primera pregunta. tres por dieciocho, tres por ocho es veinticuatro, llevo dos, tres por una es tres, más dos es cinco. Miren, la respuesta es la A. ¿Cumple la primera condición? Sí. O, si yo divido, la tercera parte de la cantidad de monedas de diez, de veinticinco, perdón, debe darme entonces la cantidad de monedas de diez. Es decir, cincuenta y cuatro entre tres, ¿cuánto debe darme? Tiene que darme dieciocho. Hay estudiantes que no tienen tanta habilidad para dividir. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, cincuenta y cuatro lo voy a repartir entre tres, para tres personas iguales. Y empiezo a repartir. Voy a darle de aquí, de aquí, de aquí. Aquí vamos entonces a darle de cinco. Sí. Ya repartimos cuarenta y cinco. Nos faltan de cincuenta y cuatro. Vamos a repartir tres. Primo de a cada uno, después cinco a cada uno. Sí. Repartimos de a ocho. ¿Cuánto nos faltan? Cuarenta y cinco, cincuenta y cuatro. Nos faltan nueve. Entonces serían tres. Tres aquí, tres aquí, tres. Miren, esto es una técnica para también simplificar fracciones. Sumamos una casillita y vemos que hay dieciocho. Significa que sí cumple. Aquí que está la respuesta. Ahora, debe cumplir el segundo mandato, porque dice, 10 monedas más que la cantidad de moneda de cinco. 10 monedas más que la cantidad de moneda de cinco. y 10 monedas más que la cantidad de monedas de 5 es 5. La cantidad de monedas de 10 debe cumplir que tiene 10 monedas más que la cantidad de 5. La de 5 es 5, 10, la de 5 son 8, 10 más 8 me da 18. Es decir, la respuesta es la A, indecutiblemente. En la estrategia, suponiendo que aquí le cambien el orden, aquí le pueden poner el 54 de este lado, el 18 de 25 de este lado, el 8 de tercero. Es decir, es posible que le cambien el orden. Por ejemplo, le pongan 18 de 25 aquí, 54 de 10 aquí, 8 de 25 aquí, 8 de 5 aquí. Es decir, le van a cambiar el orden. No necesariamente. Deben fijarse que debe dar 80 monedas. Eso es lo primero. Debe dar 80 monedas. Que aunque le cambien el orden, debe cumplir el mandato. Por ejemplo, esta pregunta, esa, la respuesta, le podrían decir, miren, 18 de 10. En primera instancia, 54 de 25. Y al final, 8 de 5. Miren, es la misma pregunta. Y le cambié el orden. Es decir, independientemente del orden que le pongan aquí, la respuesta que usted debe dar. Aunque la pregunta sea la misma, pero la respuesta, el orden de la respuesta puede cambiar. Continuamos, perdón. Miren, el quinto término de la sucesión. Esta es una sucesión. Recuerden que una sucesión es una función. Con dominio de los conjuntos naturales. Y con dominio, o rango, de un subconjunto de números reales. Necesitamos descubrir quién sería el primer término, el segundo término. Aquí dice el quinto término. Solamente usted tiene que descubrir el patrón. Le voy a dar una estrategia después. Miren, que si yo calculo la diferencia entre uno y otro, digo, o pienso, ¿cuánto falta para llegar a 3? 2. Y pregunto, ¿cuánto falta para llegar a 5? 2. O digo, 5 menos 3 me da 2. Entonces la diferencia es 2. Si yo continúo y veo que es constante la diferencia, o es decir, de 1 a 3 hay un salto de 2. De 3 a 5 hay un salto de 2. Lógicamente, el siguiente va a ser 7. 5 más 2 me da 7. ¿Verdad? Y 7 más 2 me da 9. Eso por simple inspección es fácil ese tipo de sucesiones.